Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Hoy estamos aquí con Jerry, el niño lindo, para hacerle una pequeña biografía a lo que es su trayectoria musical. Hola, Jerry, ¿cómo estás? Agradecido de Dios y de verdad que me siento súper, súper, pero súper bien, de verdad que sí. No, Jerry, me han dicho que tú estás últimamente arrasando. Bueno, con el poder de Dios sí estamos trabajando fuertemente, pues la carrera a través de los años me ha dado un giro, gracias a Dios, y el público que nunca me deja solo siempre me está repaldando. Eso es muy bueno, Jerry. Jerry, yo quiero que tú le expliques a las personas cómo surgió, cómo tú iniciaste, porque a pesar de eso sabemos que tú tuviste una vida antes de, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, yo quiero que tú le digas cómo era tu infancia, cómo tú subiste, o sea, cómo llegaste a esto. Bueno, mi infancia ha sido un poco curiosa, porque como todo el campesino, yo no lo niego, vengo de un campo, de comer lodo, del lodo vengo, donde me denominaba prácticamente a lo que es a trabajar con un, con mi papá, a lo que es cargar agua en un burro, que eso para nadie es un secreto, haciendo los mandados de los colmados, haciendo las diligencias de la casa, que siempre era lo que uno como niño más frecuentaba hacer, ¿entiendes? Entonces, de ahí había un señor que se llama Geno, que él tocaba guitarra. Yo siempre cuando iba para el colmado a comprar la comida, que mi papá me mandaba, siempre yo me quedaba ahí, y llegaba tardísimo con la comida y me daban mis pelas, porque yo siempre me quedaba ahí. Viendo al señor tocando, hasta que poco a poco, pues, fui aprendiendo de él. Llegó un momento que yo le dije a mi papá que quería una guitarra, mi papá me decía que no, que cogiera un machete y que trabajara muy con un, que yo no iba a ser músico. Mi mamá siempre me apoyó, y le dijo, no, hombre, déjalo que compre su guitarra, entonces, ¿qué pasa? El señor que toca, que es el que se llama Geno, se comprometió a hacer una guitarra, me hizo una guitarra de caja de arenque, oye cómo, de caja de arenque. Le puso clavija de madera, y la cuerda era hilo de nylon de PK, y con eso fue que yo vine aprendiendo, ya tú sabes. O sea, esa fue tu motivación. Entonces, cuando ya tú decidiste coger el camino de la música, dime, ¿cómo lo hiciste? Bueno, yo vine a los siete años a Santo Domingo, del campo. Ya yo me sabía unas cuantas posiciones en lo que es la guitarra, no sabía nada de canto, ni corista, ni nada. Simplemente sabía lo tono que se aprende siempre un músico, que es re, la, sol mayor, mi menor, la menor, pues. Entonces, cuando llegué aquí a Santo Domingo, como yo siempre he sido un muchacho medio inquieto, que gracias a Dios por eso he logrado lo que he logrado, y estoy donde estoy, porque soy inquieto. Había una agrupación que se llama Los Mayimbes de la Malgue, ahí conocí un tamborero que se llama Antonito, y yo me fui yendo para la fiesta a ver esa agrupación. Poco a poco ellos me dejaban hacer un D con la segunda, todos cruzados, porque yo no pegaba una. Y así fui subiendo, hasta que poco a poco pasé a ser integrante de esa agrupación, a través de los años. Y fui aprendiendo y me fui solo, gracias a Dios. Discúlpame, porque no te pregunté de qué campo era. Tú sabes que eso siempre, y a las personas les gusta saber todo. Claro que sí. Yo soy del campo, bueno, para mí, para mí es el campo más lindo, es Río Partido, que es La Tres Cruces, Amado, Fuera, Salcedo. Yo vengo de Salcedo, de un campo de Salcedo. Entonces, ¿tú tocaste solamente en esa agrupación, o tuviste otras agrupaciones que te incluiste a tocar? Claro que sí. Después de Los Mayimbes de la Malgue, yo pasé a hacer segunda guitarra de Mandy Barrio, que era una agrupación. Pasé por la agrupación de Worky Ruiz, después Yanira La Exclusiva, Jaime Zavala. Pasé a formar parte de la agrupación de Kevdi y Gato Malo también. También pasé a formar parte de lo que es la agrupación del Barón de la Bachata, donde él estaba haciendo una gira y yo fui partícipe de lo que es, como músico, le aguanté la gira. Yeri, ¿y de dónde salió tu nombre artístico? Porque sabemos que tú eres Yeri, pero dicen el niño lindo. ¿De dónde surgió ese nombre? Lo del niño lindo lo pusieron las mujeres. ¿Y te gustó? Claro que sí. Y lo de Yeri, pues yo me llamo José Grullón y cogí la J y pusimos el nombre de Yeri con la J. Entonces me puse Yeri que es niño lindo. Para darle a tus fanáticas ese gusto. Perfecto. Entonces, ¿cuál es tu artista favorito? Dime, ¿cuáles son esos bachateros que te gustan, que te inspiran más a esta música, a que tú tengas esta hermosa experiencia? Bueno, el primer bachatero que yo pude escuchar, que mi papá siempre escuchaba, cuando eso no se usaba ni los CD, era cinta que se usaba, cassette. El primer bachatero que yo escuchaba era Leonardo Paniagua. Ya en ese entonces, pues, salió Antoni Santos con la producción de Voy Para Allá. Y nosotros siempre escuchábamos esas canciones, después Raulín. Pero realmente mi bachatero favorito es el Mayimbe. Quizás la gente dice, bueno, lo que estás es copiando, no es copiando, es que realmente ese fue el artista de la bachata moderna que nosotros conocimos como... Primero, el que trajo la bachata moderna fue el Mayimbe. Entonces, nosotros siempre nos guiamos de ese estilo. El bachatero que me diga a mí que no se reguindó de ese estilo para llegar a donde está, pues me está hablando mentira. Porque todos, aunque no lo copiemos, pero todos siempre aprendimos algo de él. Porque siempre innovó la bachata en lo que es su guitarra, en los reloj musicales y también las canciones que él elegía, pues, se metió en lo que es en el público moderno y hasta el sol de hoy. Jerry, ya como tú dijiste que estaban en unas agrupaciones anteriores, cuando tú saliste por primera vez, ¿qué te llevó a formar tu propia banda? Bueno, lo que me llevó a formar mi propia banda fue toda la pena que yo cogí con los otros grupos. Yo cogía para Villa, tocaba, ya me dejaban botado, no me pagaban. Y tenía yo que esperarme al otro día, pedía una bola para subir para la capital, etcétera, etcétera. Era un desastre, pero yo dije, bueno, yo voy a formar mi grupo, porque si los otros pueden, yo también puedo. Claro. Y la experiencia, cuando tocaste tu primera fiesta, ¿y dónde fue? Bueno, mi primera fiesta con mi agrupación fue en un lugar que se llama El Chácaro, en Dicosteraza, Franklin. Franklin fue la persona que me abrió la puerta y después que yo toqué ahí en esa discoteca, pues, se me abrieron las puertas. Por eso quizá he tenido el éxito de que por ahí, por ese lado de Yamasala, Cuava, Sabana, tengo un público extendido y que poco a poco he ido conociendo lo que es el talento de Jerry Niño Lindo. ¿Y cuál es uno de los lugares que tú más frecuentas en todas las fiestas que tú haces? ¿Cuál es uno de los lugares que más tú vas, o sea, te buscan para que toques? Ok, mira, esta agrupación la contratan de los cuatro puntos cadenales del país, porque hay grupos que lo contratan localmente, pero gracias a Dios y a nuestro trabajo que venimos haciendo, realizando desde hace un largo tiempo, el grupo lo llaman de todos los lados, de Bajabón, Santiago, Santiago Rodríguez, para acá, para el sur, yo toco mucho, para el este. Entonces, pues, por ahí mismo, por la zona de Yamasala, prácticamente yo puedo decir que soy un ídolo, porque por ahí tengo mucha gente que me apoya siempre. ¿Y tus canciones de las que más sonadas, de las que el público clama, cuáles son? Porque sé que tienes muchas, porque yo me he tomado muchas fiestas, o sea, yo las he disfrutado casi todas. Claro que sí, claro que sí. Bueno, una de las canciones que más me dio a conocer fue una canción que yo escribí que se llama El Soquito, y se pegó por ahí por la zona de Yamasala fuertemente. Yo conozco una morena, una mujer condenada, le gusta probar los hombres, aunque no sirvan para nada, y volvió y le dio, y le dio con El Soquito, a ella le gusta que le den con El Soquito. Entre otras, pues, ahí está Mi Amor es Pobre, que fue un éxito musical también. Mi amor es pobre, no tiene casa ni dinero. Ahí está también, que ya le digo el corazón. Espero que todo lo que diga pueda ser utilizado en mi defensa. Ahí también está tanto la quería. Porque eres tan hermosa y a la vez tan difícil. Un sin número. Y muchas canciones más que faltan, que están ahí. Jerry, asimismo, con ese repertorio que tú tienes ya grande, o sea, ya tú eres una persona que te conocemos, y sabemos que tú haces fiesta hasta internacional, porque yo he visto varias veces. ¿Cómo tú te destacas ya en Estados Unidos? Ah, tuve ese un punto que era bueno tocar. Bueno, gracias a Dios por el talento. Siempre los dominicanos siempre me han dado el apoyo ahí en Estados Unidos. Yo siempre voy de gira por allá, pues siempre me dan el apoyo igual que aquí. Diría yo que el mismo público que yo tengo aquí, lo tengo allá, porque todo el que está aquí siempre tiene un familiar y dice, bueno, Jerry va a tocar en tal sitio, voy a apóyar. Gente que vienen a los bailes de aquí cuando vienen de vacaciones, pues cuando yo voy allá, me apoyan, me apoyan. Y si están aquí, mandan su gente a que me apoyen. ¡Oh, qué bien! Y ya yo te iba a hacer esta pregunta, pero ya es obvio que el instrumento que más te gusta es la guitarra. ¿Pero tú sabes tocar otros instrumentos o solamente te gusta tocar la guitarra? Bueno, yo me defiendo, yo habilidosamente no estudié los instrumentos, pero yo me defiendo muy bien en mi guitarra, pues toco un poco de batería, soy bajista también. Y aparte de eso, pues me denomino fuertemente lo que es el canto, corita, haciendo voces. Dentro de lo que cabe y mi capacidad, yo entiendo que me defiendo muy bien. Claro que sí. ¡Qué bien, Jerry! ¡Qué bien! Yo me alegro mucho. Pero ya para finalizar esta entrevista, yo quiero que tú toques esa bachata nueva que tú tienes, que sé que tienes bachata nueva. Y sé que hay una que tú la tocaste por cierta anoche, que me gustó mucho, que se titula Estoy con otro en la cama, o no, no sé exactamente cómo es. Exactamente, esa se llama Con otra en la cama. Ese fue el último sencillo que yo grabé. Estoy con otra en la cama, no sé ni cómo se llama, porque no le pregunté. Pero de ella adelante, me pongo el nombre de amante, de noche la bauticé. Estoy con otra en la cama, y mira que es una dama, más refinada que tú. Y están de moda los cuernos, en los noviacos modernos, ya te copias a vivir tú. Con otra en la cama, se llama esa. Ya ustedes saben, Jerry, para las contrataciones, ¿cómo te contactan? Bueno, pueden llamar ahí al 829-281-1761. Ya ustedes saben, ese Jerry es niño lindo, hombre que canta bueno. Ya ustedes tienen los números de teléfono para cualquier contrataciones. Jerry, te quería decir de tu público. Claro que sí. Gracias a mi público por el apoyo. Gracias a ti, Yera, también por la entrevista, que me siento muy bien, de verdad que sí. Sigan apoyando, lo que es la carrera de Jerry es niño lindo, y pueden buscar el tema nuevo con otra en la cama en toda la plataforma digital. Ya está disponible en YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, Sal, Pandora, Everybody. Ya ustedes saben, hasta pronto.